¿Qué tal? Vamos a hacer la gráfica de Y igual a el seno de X menos pi cuartos usando el método de Alex. Vamos a ver, gráficas de fusiones trigonométricas, vamos a graficar Y es igual a el seno de X menos pi sobre 4 usando el método de Alex. Esta es la función que vamos a graficar. Muy bien, Alex nos pide varios puntos, nos pide 5 puntos. El método que vamos a seguir es, vamos a construir una tablita que puede ser de 3 o de 4 columnas, de 4 columnas es más completo. Vamos a empezar aquí, empezamos en esta segunda columna. En la primera columna ponemos la letra X, tal cual, así. Ahorita vamos a ver qué significa. En la segunda columna escribimos el ángulo que nos están dando. El ángulo, en este caso, es lo que está aquí adentro del paréntesis junto al seno. Este es el ángulo. Eso se va a escribir en la segunda columna. Ok. En la tercera columna vamos a escribir la función que nos piden graficar, Y igual a el seno, en este caso, de X menos pi sobre 4. Ok. Y en la tercera columna escribimos el par ordenado X,Y para tener los puntos para poderlos graficar en la plataforma Alex. Muy bien. Entonces, empezamos aquí así. Justamente aquí es el paso número 1. En esta primera columna vamos a escribir los puntos de los valores del ángulo estándar, si recordáramos el círculo unitario, así muy, muy rápido. Los ángulos tradicionales son 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2 pi. Estos son los ángulos que se ponen aquí, en esta columna. Es lo que vamos a escribir aquí. Siempre va a ir 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2 pi. Son como los ángulos de referencia, digamos. Vamos a borrar este circulito. Ok. Ahora, una vez que escribimos eso ahí, lo que vamos a hacer es ir igualando. Tomamos este valor de aquí arriba, esta expresión que dice X menos pi sobre 4, la vamos a igualar a cada uno de los valores de esta columna. Aquí tenemos el primer ejemplo. X menos pi sobre 4 es igual a 0. A partir de esa pequeña ecuación, vamos a despejar la letra X. Ok. En este caso estaba aquí pi sobre 4 restando, sumamos pi sobre 4 en ambos lados y nos queda que X es igual a pi sobre 4. Y esa es la X que vamos a escribir aquí, en la columna de la X. Ok. Vamos a hacer el ejercicio del siguiente renglón. Vamos a ver. Tenemos que X menos pi sobre 4 lo igualamos a pi sobre 2 y despejamos la letra X. Ok. Acá está. X menos pi sobre 4 lo igualamos a pi sobre 2, despejamos X, pi sobre 4 estaba aquí restando, sumamos pi sobre 4 en ambos lados de la ecuación. Ok. Ok. Un medio de pi son dos cuartos, aquí lo tenemos, ponemos el común denominador, dos cuartos de pi más un cuarto de pi nos da tres cuartos de pi. Y eso lo escribimos aquí, en la primera columna. Ok. Y así sucesivamente. Para el tercer renglón igualamos X menos pi sobre 4 lo igualamos a pi, que es el ángulo del tercer renglón. Y al despejar la letra X, la variable X, tenemos que sumar pi sobre 4 en ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos que cuatro cuartos, que es un entero, cuatro cuartos más un cuarto nos da cinco cuartos de pi. Y tenemos cinco cuartos de pi para este renglón. Está un poquito latoso el método, está un poquito lentito, pero es el método que nos pide Alex y sale al final una gráfica muy completa, muy bonita. Después decimos otra vez, igualamos X menos pi sobre 4, lo igualamos a este renglón, tres medios pi, tres medios pi, y despejamos X. Pi sobre 4 está restando, sumamos pi sobre 4 en ambos lados, entonces tengo que sumar tres medios de pi, más un cuarto de pi. Tres medios en cuartos, sería el doble, serían seis cuartos. Seis cuartos más un cuarto, siete cuartos. Y ya tenemos aquí siete cuartos. Y ya, el último renglón. X menos pi sobre 4 lo igualo a dos pi, sumamos pi sobre 4 en ambos lados, dos enteros, ¿cuántos cuartos son? Son ocho cuartos. Ocho cuartos más un cuarto, nueve cuartos de pi. Nueve cuartos de pi es lo que va aquí en la primera columna. Y ya hicimos lo más difícil. Una vez que tenemos eso, lo que tenemos que hacer es empezar a poner los puntos sobre el eje. ¿Ok? Para empezar a poner los puntos sobre el eje, voy aquí a borrar estas anotaciones. Borramos las anotaciones. Y lo que tenemos que hacer es, tomamos la primera columna, y la tercera columna, y las vamos a escribir en la última columna que dice ya los puntos X, Y. ¿Ok? Entonces tenemos, si la X vale pi sobre 4, la Y vale 0. Y tenemos el punto pi sobre 4, 0. Después, tres cuartos de pi, 1. Tres cuartos de pi, 1. Y así. Cinco cuartos de pi, 0. Y lo ponemos aquí así. Y así nos vamos. Siete cuartos de pi, 0. Y tenemos este renglón. Nueve cuartos de pi, 0. Y tenemos este renglón. Así, los puntos que vamos a graficar son los puntos de la última columna. Aquí ya están listos para ser graficados. En Alex le vamos a decir que necesitamos que grafique cada uno de estos puntos, de estos pares ordenados, en la plataforma Alex. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos a borrar aquí las notas. Y dice, vamos a ponerle en donde dice agregar un punto, nos da la opción Alex. Y vamos a poner la coordenada X y Y, con la variable pi, con la fracción, si es necesario. La escribimos con cuidado. Le damos clic en trazar punto. Nos va a ir dando cada uno de los puntos. Esto es el primer punto. Es el segundo. El tercero. El cuarto. Y el quinto punto. Una vez que tenemos eso, hay un botoncito en Alex que nos dice la opción de trazar la curva. Le decimos que trazamos la curva. Este es el botoncito de trazar la curva. Y nos debe salir la curva con la función seno. Nada más que en este caso está un poquito desfasada. Entonces, ya que tenemos la curva de la función seno, pues ya estamos, que estamos obteniendo. Estamos listos para verificar aquí en la plataforma Alex. Le decimos verificar. Y bueno, pues ya nos dice que está correcta. Con esto terminamos este ejercicio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.